Gotas de fe y esperanza para hoy, lunes 5 de enero del año 2014, la Epifanía, del Evangelio según San Mateo, capítulo 2, verso 2. Su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Palabra de Dios. Ayer domingo, la iglesia celebró la fiesta de la Epifanía, palabra que en griego significa aparición o manifestación. Para los cristianos, la Epifanía se refiere a la manifestación o revelación al mundo gentil del Dios hecho hombre. Esto es causa de alegría y gratitud, porque Jesucristo se ha revelado también a nosotros, los no judíos, como nuestro Salvador. Probablemente, los sabios de oriente, o sea, los reyes magos, fueran sacerdotes astrólogos del antiguo imperio persa. Su visita a Jesús tiene ciertos paralelos que podemos comparar con la visita de los pastores, a pesar que los dos grupos no pudieron ser más diferentes. Los pastores eran incultos, mientras que los magos eran sabios, mientras que los magos eran pobres, mientras que los magos eran ricos. Sin embargo, y a pesar de todas esas diferencias que normalmente separan a las personas, estuvieron unidos en su adoración al niño Jesús. Anticipando así a los millones quienes, a través de los siglos, le hemos adorado y le seguimos adorando. Ese es el poder del Hijo de Dios que sobrepasa toda barrera y que, como si fuera un imán, atrae personas de toda raza, cultura y posición social. Demos gracias a Dios por su buena voluntad para con los hombres y asumamos con alegría el compromiso de compartir el Evangelio por todo el mundo. Demos gracias a Dios por haberse nos revelado a cada uno de nosotros y pidámosles fervorosamente por todos los que aún siguen en la oscuridad. Oremos. Señor. Ilumina con tu luz a quienes aún no te conocen. Haz que la estrella de tu salvación les guíe hacia el Redentor. Y a nosotros que te adoramos, permítenos ser fieles a ti hoy y siempre. Amén. Y la bendición de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre toda la humanidad, sobre tus seres queridos y sobre mí, hoy lunes y todos los días de nuestras vidas. Amén. Gracias, quiero darte por amarme. Si te ofendí, perdóname, Señor, hoy te amo. Y ya no te dejaré. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Amén. Amén.